Y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se encendieron las farolas, y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido, y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido, me dijo que era mozuela, cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo, con ternura, que me amaba con locura. Yo le pregunté, por qué lloraba, y ella me contestó, así. Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, y por qué me abandonas, tonta. Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo. Que te casaste, que te casaste, hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro, cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosar de maldiciones. Ni apedrar con mis suspiros, las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive, vive cien años contenta, y que a la hora de tu muerte, Dios ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares, mi nombre se te olvidó, Por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Más, como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá, allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía. Y recordarás la tarde, que mi boca te besó. Y despertarás llorando. Y te llamarás cobarde, cobarde. Como te lo digo yo. Porque aquel, que no fue, ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, Ha sido, ¿quién más te ha querido? Y con eso, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigos. Que estés durmiendo con otro, Y estés soñando conmigo. Naila, Di por qué me abandonas, Tonta, Si bien sabes que te quiero, Vuelve a mí, Ya no busques otros senderos, Te perdono porque sin tu amor, Si me parte el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.